Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis de la semana final de temporada de Ruzgarl Tepe. No me dejéis solo en el análisis de estos capítulos finales. Miremos nuestro vídeo hasta el final para más detalles. Mientras miras, no olvides suscribirte a mi canal y compartir. Quedan los últimos tres episodios para el final de temporada. Zeynep piensa en Alil. Él dice aunque quería protegerte de Alper, te lastimé. Pase lo que pase, no puedo dejarlo ahí solo. Cuando Alil abre los ojos, se siente decepcionado. Se siente triste porque me dejó. Pero mientras tanto Zeynep regresa. Zeynep desearía poder correr y abrazarte. No puedo dejar que Alper te lastime. Akan le pregunta a Feria si es verdad. Feria dice que es verdad. Akan pregunta, ¿cuándo es el viaje? Feria responde, esta noche. Akan está devastado. Akan dice que completé la instalación. Él se va de casa. Alil habla solo. Él dice que no puedes ser así. Akan está muy enojado con Feria. Él piensa, ¿por qué se fue? ¿Por qué aprendí de esta manera? ¿Por qué tengo tantas esperanzas? Él dice, ¿qué haré sin ti? Zeynep no puede soportarlo y regresa. Cuando Alil ve a Zeynep, la abraza. Dice que no podías dejarme. Alil, ¿por qué miras hacia otro lado? ¿Tienes miedo de algo? Zeynep, ¿por qué insistes? Alil dice que no puedo renunciar a la persona que amo. Zeynep, ¿por qué no lo crees? Podrías haber escapado. Simplemente no quiero meterme en problemas. Alil se sostiene la cabeza. Zeynep se asusta y pregunta, Alil, ¿estás bien? Tu cabeza está sangrando. Dice que lo detengamos inmediatamente. Alil, ¿te preocupas por mí? Entiendo que le tengas miedo. ¿Por qué no me lo dices? ¿Alper Alil supo la verdad? No, no, Zeynep no dice nada. No lo arroja al fuego. El hombre llama a Alper. Dice que rastreó el coche de Alil. Alil dice, vamos, di la verdad. Zeynep dice que no te quiero. Ya que no te gusta Alil. Él pregunta por qué llevas el collar de un hombre al que no amas. Zeynep rompe el collar y dice, tómalo entonces. Feria lamenta mucho haber molestado a Akan. Zeynep se acerca a Alil con una bandeja de hielo en la mano. Alil, aléjate de mí. Dice que no quiero tu ayuda. Que falte, dice enojado. Selma llama a Atulay. Pregunta si hay alguna noticia de Zeynep. Selma dice que Alper es peligroso. Dice que no me da confianza. Zeynep intenta convencer a Alil. Zeynep, ¿vamos a jugar un juego? Juguemos a Alil. ¿Qué dice el próximo juego? Zeynep dice que te vendaré la herida. Alil, ¿crees que es fácil? ¿De verdad crees que puedes curar mi herida? Zeynep, ¿cómo puedo ir solo? Tampoco puedo quedarme, dice. Selma no sabe qué decirle a la abuela de Zumrut. Abuela Zumrut, algo está pasando. Nadie me escucha. La abuela Zumrut pregunta, ¿dónde está Zeynep? Dice que me pregunto sobre eso. Selma dice que vendrá pronto. Luego dice déjame descansar un poco. La voz interior de Alil, ¿por qué tienes miedo, Zeynep? La voz interior de Zeynep dice, me temo que te puede pasar algo. Alil, veo que hay algo que te desafía. Entiendo que tengas miedo. Te silencia. Pero yo entiendo. Él dice que este corazón está listo para hacer cualquier cosa por ti. Alper y Songul hablan. Encuentra a Songul Zeynep, encuéntrala y vete. Alil dice que esto no le hará daño. Cuando Songul cuelga el teléfono, dice, lo siento, mi reina. Dice que le hará algo a Alil y que nunca más podrá verificarlo. Gulan habla con Songul. Songul dice que Alper los está buscando. Gulan Alil dice que si hace algo, lo hace bien. Songul acabará por deshacerse de él. Alil le dice a Zeynep que sabe que ella no está enamorada de Alper. Le recuerda lo que pasó. Zeynep dice que todo fue para que se enamorara de mí. Alil dice que no puedes ser una mujer tan despreciable. Dice que no es tan simple. Le dice a Zeynep que se vaya y que no te veré. Zeynep dice con su voz interior que ya no puede más. Dice que tengo que asegurarme de que estés bien. Asu habla con Canan. Piensa en cómo le dolió lo que le pasó a Alper. Salgamos de aquí lo antes posible, dice mamá. Él dice que nos deshagamos de eso. El hombre llama a Alper. Dice que encontró la ubicación de Alil. Alper dice que deseche su puesto. Alil dice que pagará el precio por conservar a mi amante. Alil pregunta por qué sigues aquí. Zeynep, no te dejaré. Dice que tienes la cabeza hinchada. Alil dice por qué no te vas, lo sé. Dice que tu lengua habla diferente, tus ojos hablan diferente. Me amas. Dice que estás ocultando algo grande. Alper se pone el arma en la cintura cuando se acerca a Alil y Zeynep. Intenta silenciar a Alil. Alil dice que estás huyendo porque tienes miedo de que yo entienda lo que escondes. Alil Alper vino a usted con una oferta mejor. ¿Por qué no aceptaste? Porque quería ser su esposa, no su empleada, dice. La abuela Fatma le dice a Feria que me he avergonzado a mí y a ti. Feria le dice a Sana que se abrió la puerta de su hermano. Él pregunta, ¿lo dejarás ahora? Vienen a recoger a la abuela Fatma. Zeynep dice que me voy. Alil dice espera, espera. Zeynep, dijiste que me dejaras entre los escombros y te fueras. Sacrificaste tu propia vida por mí. Cuando me viste en el hospital, me abrazaste fuerte al ver que estaba vivo. Mía no me amaste. Él pregunta por qué experimentamos esto. Zeynep, yo habría hecho lo mismo si hubiera alguien en tu lugar. No existe tal cosa como nosotros. Entiende esto, dice. Zeynep recuerda las palabras de Alil, estoy enamorado de ti. Alil intenta desahogar su ira gritando afuera. Alper localiza a Alil y Zeynep. Akan está devastado por la posibilidad de que Feria se vaya. Akan dice, ¿cómo aceptaré tu ausencia? Akan piensa, ¿qué harás sin ti? Alper llega hasta donde está la cabaña. Saca su arma y se prepara para dispararle a Alil. Pero mientras tanto, Zeynep encuentra a Alper. Zeynep lo detiene. Dice que ya lo has destruido todo. Obtuviste lo que querías. Dice que lo dejen en paz. Alil dice, ¿qué está pasando aquí? Zeynep dice que no hay ninguna amenaza. Dice que me casaré con él. Mientras Alil y Alper pelean, Alper toma su arma. Empiezan a pelear. Selma envía la grabación de voz de Erena Feyyaz. Selma está sorprendida. ¿Quieres dispararle a tu hermano, Alper Alil? Alil dice que ya no somos hermanos. Te tomé en mi familia. Protegí y cuidé. Dice que esta fue la respuesta. Dice que tomaste todo lo que era mío. Alper, te convertiste en el favorito de mi padre. Me humillaste delante de él. Alil, nunca he sido tu enemigo. Siempre he estado ahí para ti. Te llevaste a mi padre y ahora te llevaste a Zeynep. Él dice que no permitiré esto. Alil dice que estás loco. Él dice que no dejaré que la toques. Feria se va de casa. Mientras estamos de viaje, llama Gulce. Nos encontraremos ahora. Dice que estoy muy feliz. Feria dice que yo también estoy muy feliz. Mientras tanto, Akan se acerca a él. Gulce dice, ¿estás ahí? Akan pensé mucho. Me retiré a mi rincón. Quería rendirme. Pero él dice que no quiero olvidarte. Le dice te amo a Feria. Él dice que tú también me amas. Akan dice que no me dejes. Gulce dice que te convertirás en tía, te necesito. Mientras Alil saca un arma, Alper dice que no se puede matar a nadie. Alil dice que si se trata de Zeynep, hará cualquier cosa. Alper dice que será mi esposa. No sé lo que hiciste. Pero él dice que lo protegeré de ti. Zeynep se pone delante del arma. Dice que si lo matas, yo también moriré. Dice que le disparen y acaben con esta tontería. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.